Esto tiene poco que lo agarro. Lo agarro porque me gusta andar de fiesta con él. Siempre me ha tratado así, siempre me ha regañado, siempre se mete. Siempre se mete, es una amargada. Pero por qué la foto tenía así. Yo tengo un mes de andar en fiesta, nada más. ¿De dónde sacan tanta lana para la fiesta? Nos aprovechamos de Luis, porque no es el que paga. Mi hermana agarra la fiesta con mi ex. Acércate a Rocío, martes 5.30 de la tarde, Azteca 1. Gracias.